Estudio, ahá, macheto, sudio, ahá, macheto, sudio, macheto, sudio, macheto Me vasta o prevazdava, sa stefeme ce aveng e rodava O develte a rakelen, daroseko valo štifes Se me čaven, dar nikoj, považno man gela ne Keda ale o lapile, keda sana shukar sa o lenge Gidusha me pergiumava, rahati si um na misli nava Devla me čavenge ne sa vikerava Me čavenge mucina, ma renge živinava Boneka tu morina, ma palele ushtava Te naovel me čaven, ka jao ka roda Te valani hai molenge, ka jao ka manga Muzika Te ne jo pa, me čaven, na nula sila dena, ma O lenge ket, mislina va, pale ma vrij vori na va, ma Se gjuana va, osima, da nanele, koj te dike ¿Qué es lo que me ha dado? 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 y jok, ¡samo cash! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ya, xa Labais de Khearenga! Journal xo, 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 xo Journal xo, xo! alalxalo, xo, xo ¡Aha! Nes, 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 nes Le, 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 le Del paruco en la tía, ajá, el momento Show, 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 go, go, go Show, 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 show Yasha, Romeo, co Yasha, me hayo Yasha, me hayo Yasha, me hayo Yo creo que la tía, Martín, me hayo Show, 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 show Yasha, me hayo Yasha, me hayo Disfrujía ¡Ajá! ¡Machetón! ¡Va! ¡Machetón! ¡Ajá! ¡Machetón! 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 Go! 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 Rictico! Rictico! Go! Go!江! ¡Gracias! 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 ¡Gracias familia! ¡Gracias! 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 Chó 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 ¡Ay화ESEX Hello Chó 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 ¡DOTHA! Chón Go 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 пре buck Chau, 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 ahá, chau, 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 chau. Listo, baterá. Listo, baterá, ritmo. Ba, 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 ba. Máu, ten, lá. Máu, ten, lá. Máu, ten, lá. Veli, chau, 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 chau. Veli, chau, chau. Champion Veli. Bez evra od gazata Mirza za vratut Johan i stata Erikana. Golom pozdrav, koli kose se naođa volio, i ja sa Francija. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Aim! Mi princesa Mi cari Tan Di gesar kelela Kelela Kostev ço tak di Tak di kotak 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 di I zurna başa lela Mi romika kelela Tak di kotak di Tak di kotak di Tak di kotak di Oji si përvanimo Tu me si freda klasan Shim Tak di kotak di 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Oh, familia, familia, hay que te encenderá Oh, 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 oh Oh, sin activeniná, hay que glánducaná Tienes de la resta ¡Gracias! 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 Música Música Bakın bakın kim geliyor Londo'nun kralı geliyor Paris'in kalinçesi oynuyor İkisi de birbirine yakışıyor Bakın bakın kim geliyor Londo'nun kralı geliyor Paris'in kalinçesi oynuyor İkisi de birbirine yakışıyor Yaşama sebebim Mutluyuz bebeğim Allah'tan dilerim Seninle evleneyim Yaşama sebebim Mutluyuz bebeğim Allah'tan dilerim Allah'tan dilerim Seninle evleneyim Müzik Bakın bakın kim geliyor Londo'nun kralı geliyor Paris'in kalinçesi oynuyor İkisi de birbirine yakışıyor Bakın bakın kim geliyor Londo'nun kralı geliyor Paris'in kalinçesi oynuyor İkisi de birbirine yakışıyor Yaşama sebebim Mutluyuz bebeğim Allah'tan dilerim Seninle evleneyim Yaşama sebebim Mutluyuz bebeğim Allah'tan dilerim Allah'tan dilerim Mutluyuz bebeğim Seninle evleneyim Yaşama sebebim Yaşama sebebim Yaşama sebebim Allah'tan dilerim Allah'tan dilerim Seninle evleneyim Şimdi millet oynasın Meçok emin bize çalsın Meçok emin bize çalsın Komilyam yaşasın Düşmanlarım çatlasın Aman, aman, aman Aman, aman Hayatmsın, canımsın Sen benim kadınımsın Sen benim aşkımsın Sen benim aşkımsın Yaşama severim Kutluyuz bebeğim Kutluyuz bebeğim Seninle evlenen Kutluyuz bebeğim 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Go Música ¡Suscríbete 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 Go ¡Suscríbete 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 Fren, 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 f BAPAP god ¡Ay, amor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!